Para que un poco todos sepan, Rotary tiene programas de intercambio. Intercambios largos, que son de un año, intercambios cortos, que pueden ser de dos o tres meses. En el caso de ellos, Josefin, que es de Dinamarca, y Laurent, que es de Bélgica, ellos han hecho, están haciendo un intercambio largo. ¿Cómo fue esa integración, Laurent? Y bueno, para nosotros la integración fue un poco difícil al principio, porque nosotros llegamos sin saber nada del idioma. Pero para mí, después de tres meses, tenía mis amigos, tenía como mis acostumbres, entonces lo pasé re bien después. Y no sé, fue así, fue un poco difícil porque es otra cosa, Argentina de cualquier país en Europa es otra cosa. Bueno, a ver, Josefin. Bueno, a mí también, yo no sabía nada de español, ¿Hablan muy bien los dos ahora? Ahora, ahora sí, está bien. Y sí, fue difícil acostumbrarme al ritmo acá, que es diferente, otro ritmo de familia también, que sí, vivimos en familia acá, que tienen su ritmo, y tenemos que acostumbrar ahí, sí. ¿Cómo es la familia acá y cómo es la familia en el país de ustedes? Depende de familia, porque nosotros, bueno, tenemos tres familias acá, y no sé, depende. Sí, sí, bueno, sí, es el primero, son mucho más cariñosos acá, que allá son mucho más fríos, tipo, no nos juntamos casi todo el día, así como ustedes. ¿Se cansa un montón de autos? Sí, a tomar un mate o no sé, yo no me junto con mi tía, con mi primo, con mis tíos, con mi primo, mis abuelos tampoco. No, yo me junto mucho más con mis amigos y, bueno, veo a mis abuelos y tíos dos veces por año, algo así, no mucho. Y bueno, yo, realmente el ritmo de la día, que es muy distinto, porque allá no se juntan para comer almuerzo. Estamos todos abajo, en la escuela, comemos ahí. Así, la única comida que comemos juntos es la cena. Así que allá estamos dos horas o más sentados en la mesa, en la cena. Y acá, ¿no? Se comen muy rápido, en media hora ya está. Y se va todo, una de trabajo, una de una siesta, otra de escuela. Como eso fue una experiencia. Me cuenta que en el caso de ellos, ya casi un año antes de venir a la Argentina, ya están conociendo las costumbres de la Argentina, porque tienen sus cursos en sus países, conociendo las costumbres del país al que van a visitar. Exacto. Bueno, y en cuanto a los jóvenes, también hay mucha diferencia, ¿no? En cuanto a la libertad o no. Sí, acá hay mucho más libertad. Tipo, el primero y el más importante para mí es de ver que chicos de 15 años andan con el auto en la calle. Yo nunca puedo hacer eso en mi país. Hay que tener 18, pasar la licencia, y de ahí podemos manejar, porque la policía allá es mucho más, digo, estricta, así que acá. Y bueno, sí. Pero igual los chicos de 15 años andan re bien con el auto. ¿Y las motos? Las motos no hay tantos allá. Acá todos tienen una, allá nadie tiene. Bueno, muy poco. Son como, como se dice, motos muy grandes, viste, de viaje, nada más. No hay modo para andar así, hacer vuelta o dar vuelta, ¿no?